El Instituto Mixto de Ayuda Social constituyó un órgano director de proceso administrativo disciplinario a la jefa regional, Cine Espinoza, por presunta entrega de ayudas a cambio de favores políticos, esto a partir de una serie de denuncias formales presentadas a la institución. La funcionaria fue notificada el lunes 27 de abril y estará suspendida de su puesto durante dos meses, con goce salarial a partir del martes 28 de abril. Con respecto a este tema, SNS Unnoticias contactó al presidente ejecutivo de la institución, Carlos Alvarado, quien dijo que se inició este proceso y la funcionaria tiene el derecho a la defensa. Bueno, hay denuncias vinculadas a presuntos usos de las ayudas económicas de la institución, en este caso el IMAS, para respaldo de actividades políticas o de cuestiones políticas, eso es lo que la presunción que está en las denuncias y en el material que se aporta, a partir de eso como administración lo que nos corresponde es hacer la investigación y abrir el debido proceso para recabar más información, así como para dar la oportunidad del descargo en este caso de la denunciada. El jerarca detalló que tienen cuatro denuncias presentadas por vecinos de la zona. Se ha planteado en el proceso de recabar información, no se descarta que se haga la oportunidad para tener más información. Ahora, en eso es un proceso en el que yo me abstengo de participar, obviamente, es un proceso de la administración y habrá que esperar los resultados del mismo proceso. Además, indicó que en el proceso de indagación se podrían dar más denuncias y que si alguna persona tiene alguna inquietud puede comunicarse con la auditoría interna o bien con la asesoría jurídica de la institución. Bueno, en este caso, como en otros casos, pero en este caso la gente, si hay personas que desean o que quieren o están en la necesidad de hacerlo, pueden plantear denuncias sobre el pormenor y hacerlas llegar o comunicarse con la Contraloría de Servicios de la institución o con la oficina legal de la institución o la misma gerencia para hacer llegar planteamientos que tengan, que serán consideradas, obviamente, con todo el debido proceso que esto amerita. El IMAS desarrollará la investigación con entero apego al debido proceso establecido con la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, así lo confirman en un comunicado, dando curso a la investigación, así como otorgando todas las garantías y derecho de defensa a la funcionaria investigada. ¡Gracias!